Pasado miércoles, policías estatales y municipales desalojaron a vecinos de la colonia Esquipulas en el municipio de Santa Cruz, Jujocotlán, ya que detuvieron la obra de ampliación de la carretera, ya que esta les ha disminuido la banqueta y pone en riesgo a los transeúntes. En entrevista con uno de los afectados de la obra, Jesús Bautista, detalló que esta ampliación es un tramo de aproximadamente 300 metros y que el municipio lo justifica debido a que en dicho lugar el tráfico se incrementa en la obra a pico. Señaló que esto es innecesario, ya que el embotellamiento vehicular se da a partir del monumento a Juárez, hacia una tienda comercial a la entrada del municipio de Jujocotlán. Entonces ahorita por eso es que no entran conformidad y sobre todo porque también por ejemplo aquí nos están afectando el agua y el aeronaje que tenemos, ahora ya con la ampliación que hicieron ya quedó dentro de la carpeta asfáltica, así que va a pasar a la hora que ya empieza a sentar la tierra con el paso de los carros, van a destruir los tubos del del agua y del aeronaje. ¿Qué vamos a hacer con esos servicios? ¿Quién nos los va a reponer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces las autoridades yo creo que hicieron un proyecto al vapor nada más, entonces yo creo que no es válido en ese sentido de que se haga una obra al vapor. Jesús Bautista señaló que el municipio nunca les notificó de dicha obra y el verdadero objetivo de esta, por lo cual desconocen que alcance tendrá dicha ampliación y aseguran que ésta simplemente servirá para justificar gastos de recursos. El afectado aseguró que en muchas calles de este municipio vive en la misma situación que a unos días que concluya su administración el presidente municipal está realizando obras en lugares en donde no son necesarios. No se dice directamente cuando se dicen que ya tiene este proyecto muchos años. Mi pregunta es por qué, si relativamente ya tenía mucho tiempo este proyecto, por qué se va a hacer al finalizar el periodo del presidente municipal, ¿no? ¿Por qué ya a última hora se hace en ese sentido esa obra ya en los últimos días que le quedan de su mandato? Yo tengo entendido que si en algunas partes están haciendo ya en última hora, obras que nunca se realizaron durante los tres años que estuvo el señor presidente municipal, ¿sí? Entonces, no sé yo cuál sea el motivo de estar haciendo obras al vapor ya ahorita para terminar definitivamente su periodo, ¿no? Entonces, por esa razón digo yo, esta obra la hicieron en menos de 24 horas, señor. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. были interesantes